Vamos a cortar estos vegetales en forma irregulares con las verduritas para que se concentren mucho mejor los sabores. Está todo alabado, así que no se preocupe. Se puso el delantal y siguió la receta del chef al pie de la letra. Aunque por estos días, quizás a la presidenta Michelle Bachelet le preocupen más otros ingredientes que no se den bien. Presidenta, ¿conocí a usted? Muchas gracias. La polémica declaración de su hijo Sebastián Dávalos ante el fiscal Luis Toledo que sus abogados decidieron publicar y el silencio del ex ministro Rodrigo Peñailillo, quien fue acusado por el ex director sociocultural de la presidencia de utilizar el caso Cabal para bajarle el perfil a la investigación por SQM, son dos temas que hoy complican el oficialismo y tras una vocería de gobierno que no comenta situaciones judiciales, alguien quiso dar un paso más. Son declaraciones, por mi lectura, bastante pocos atingentes al tema que se investigan, pero lo esencial es eso, el que funciona en las instituciones, y eso no perjudica, favorece al Estado y por ende favorece a la principal representante del Estado que es la presidenta de Chile. Con esas palabras, el jefe de gabinete se desmarcó de alguna manera de la estrategia que ha seguido la moneda desde que estalló el caso Cabal, pero la opinión de Burgos no convence a todos en la comisión investigadora de la Cámara que por estos días define cuántos informes emitirá para concluir su trabajo. Oficialismo y oposición tienen diferencias, pero parece haber cierto consenso en un nombre que debe asumir responsabilidades. Tenemos a un señor que es el que estuvo fraguando negocios de Cabal al interior de la moneda como es el señor Riquelme. El señor Riquelme hoy día debe estar fuera de la moneda y vamos a insistir hasta que él efectivamente salga de su cargo. Además, para algunos en la comisión, el nombre de Sebastián Dávalos debe aparecer en el informe final, pero... Esta frase de la responsabilidad de Dávalos no sé a qué se refiere. Yo a estas alturas siento que la señora Compañón y el señor Dávalos son simplemente víctimas de una operación, recaudación financiera por parte de militantes de un partido. Operadores de primer nivel, de primer nivel, el señor Díaz, el señor Valero, etc. Mientras, la oficina de Rodrigo Peña y Lillo en la Flaxo estuvo vacía un día más. No habrá declaraciones de momento, pero algunos abogados del caso Cabal ya solicitaron que el fiscal Toledo los cite a declarar, junto con los otros militantes del PPD que Dávalos mencionó ante el Ministerio Público. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.